Derechito al vicio somos RCCCine y en esta ocasión especial camino al mundial camino al mundial de Qatar 2022 nos proponemos hacer una tarea que ya es bastante piratesca pero 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 en este mundo en este tercer mundo en el mundo de las rc ediciones nada es imposible así que hoy nos proponemos a hacer las figuritas del mundial que te faltan para completar el álbum claro que sí entonces te vamos a estar mostrando en este vídeo tutorial cómo puedes imprimir vos también tus figuritas de la edición que llega argentina recuerden que la edición de argentina tiene un fondo naranjado mientras que las figuritas de otros países como eeuu tienen un fondo azul hola de suiza tiene un fondo gris plateado así que vayámonos derechito al vicio pero claro que si este vídeo no podría haber sido patrocinado por traído ustedes si los posee por nuestros amigos de no en esta ocasión no hay patrocinio así que vamos derechito al vamos derechito al vicio para empezar para empezar esta jornada rds editesca empezamos primero con el equipo de argentina como ustedes sabrán en las diferentes redes estuvieron compartiendo varios pdf varios archivos de word así bien mágicos con toda la plantilla de las figuritas pero vos tenés que especificar bien el tamaño el tamaño de estas planchuelas para que te salgan del tamaño de las figuritas originales acá por ejemplo en un a4 podemos sacar tranquilamente unas 16 figuritas 36 figuritas pero 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 como notarán hay algunas que no van a tener el efecto metalizado por lo cual te recomendamos ir y buscar las originales de aquellas que te faltan claro que sí pero si así como nosotros elegimos una planchuela de argentina ahí cambiamos un par de figuritas que estaban en el pdf original y les pusimos a nuestros hermanos y en nuestro escudo de la afa ustedes van a poder encontrar todas las figuras del mundial absolutamente todas en estos archivos vamos a estar compartiendo debajo en el link del vídeo en el primer comentario así que échale un vistazo fíjate que son todas vienen en formato word también vamos a ver si ponemos también el del formato pdf pero más o menos cuántas figuritas son en este álbum más o menos ponerle que son unas 19 por equipos son 32 equipos más unos cuatro páginas extras así que fue casi 400 figuritas así que vas a tener a rolete creo que un poco más las matemáticas no se me dan así en el aire pero si van a tener muchas figuritas que si ustedes las coleccionan así te digo si ustedes las coleccionan figo por figo capa les resulta un poco más caros si ustedes las intercambian con amigos les van a resultar mucho más baratos y si ustedes las compran en grandes filones en grandes filones así las originales van a poder llenar rápidamente su álbum pero 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 si te falta alguna especial o si también querés imprimir la de maipanini que es tu figurita alternativa que nosotros solamente lo vamos a estar subiendo uno de estos días es vas a tener que imprimirlas vas a tener que imprimirlas y como claro que si vos te preguntarás cómo vamos a hacer como en antigüedad como hacíamos antes nosotros los vejetes que teníamos las figuritas y les tenemos que pegar con plasticola eso pasaba en los álbumes que no tenían la fibus autodesiva bueno al día de hoy vos puedes imprimir en papel directamente autodesivo en papel sticker vamos a ver en la parte de atrás que tenemos acá la marca de este papel bueno no se nota la marca pero esta es la marca fason que es una buena marca de papel sticker y lo puedes tener en tono mate o en tono brilloso como verán nosotros nos salió el tono brilloso para esta fibus queda bastante lindo acá tenemos el messi con barba el messi con barbita chiquitita del que debutó en el 2005 tiene un metro 70 72 kilos pesa y es delantero pura facha su cumpleaños es el 24 de junio 24 de junio del 87 un capo total messi pero bueno entonces vas a tener una calidad bastante buena si es impresión al hacer color en papel brilloso o también si lo crees más al estilo de la figurita en papel tono mate lo que si no tienes que preocuparte por el gramaje porque el papel de sticker tiene casi el mismo que tienes el de pan y así que si te falta alguna durita vas a poder completarla bueno eso es todo vamos a estar recortando las horas para ver cómo nos queda y vamos a ver cómo les pegamos en el álbum vamos a echarle un vistazo una vez impresas con tijera a ojo de costurero o con guillotina como un buen editor profesional ya vas a poder tener todas tus figuritas disponibles para pegar en tu álbum eso sí recuerden pegarlas rápido porque las hojas de impresión las hojas de stickers suelen doblarse rápidamente con el tiempo ya van a ver que algunas van a quedarles un poco curvas hasta que las peguen en su álbum así ¡Suscríbete al canal!